El Gobierno Federal informó que ante la revisión que hace el equipo del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., se suspenden cuatro licitaciones para obras a realizar, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, encargado de la Construcción del inmueble, detalló que los concursos que se cancelan son, construcción de redes exteriores de distribución, edificación de la red de distribución de combustibles, supervisión de la construcción de la red de distribución de combustibles, suministro, instalación y comisionamiento de los sistemas de iluminación de pistas. ¡Gracias!